Hola mi gente, miren esta deliciosa bandeja de mariscos, díganme si no se les apetece. Este es un platillo típico del estado de Luisiana. ¿Tú quieres ver cómo se prepara este platillo para poder disfrutarlo? Acompáñame, sigue viendo el video. Nuestro primer paso, ya tengo una olla con agua, suficiente agua porque aquí vamos a cocer todos nuestros mariscos y los demás ingredientes que va a llevar. Lo primero que voy a hacer, le voy a poner una cucharada de medir de sal, le vamos a poner una cebolla, una cabeza de ajo, nada más le quitamos las puntitas para que pueda salir todo y queden pegados. Vamos a usar una bolsita de condimentos. El condimento que estoy usando es este especial para hacer este platillo. Así que si le pueden tomar un screenshot, una foto ahí para que ustedes puedan ver cuál es. Vamos a poner dos limones. Yo los partí así y les vamos a sacar el jugo y vamos a dejar, o les exprimimos el jugo y vamos a dejar ir las cáscaras adentro. Son dos limones amarillos. También vamos a poner una naranja, le vamos a sacar un poco de jugo y también lo mismo, ponemos la cáscara adentro. Ok, esto lo voy a dejar que empiece a hervir, que hierva. Cuando empiece a hervir, le vamos a agregar nuestros primeros ingredientes para el platillo. Lo primero que voy a hacer, empezar a cortar, es este embutido que es originario de Francia, que se usa mucho para esta receta, la receta originaria de Luisiana. Vamos a cortarlo en rodajas o sesgado, como ustedes lo quieran hacer. Yo voy a poner o a utilizar dos salchichas o salchichones de estos. Ya tengo mi sartén con un poco de aceite caliente. Vamos a poner las salchichas o el salchichón para freírlos. Los vamos a freír un poco, no al 100%. Miren ustedes, ya que las tenemos así con tantito colorcito, voy a apagar la estufa y voy a empezar a drenar el aceite. Miren ustedes cuánto aceite sacan ellos también. Y las voy a reservar porque estos los vamos a adherir al agua. Ya que el agua está hirviendo, le voy a poner 12 pedazos de elote. Son elotes dulces. Los puedes comprar en el área de congelados. Le voy a dejar ir los 12 pedazos. También le vamos a poner o agregar 12 papas rojas. Si son papas grandes, las puedes partir por mitad, pero si son de este tamaño, se las puedes dejar enteras. Vamos a dejarlo hervir y cuando a nuestra papa le metamos un cuchillo, es que ya está, la vamos a retirar. En lo que nuestra papa y el elote se coce, vamos a hacer la salsa que le vamos a agregar a los camarones que estamos preparando. Yo aquí tengo cuatro barras de mantequilla. Vamos a poner a que nuestras barras de mantequilla se derritan. Mi gente van a decir o a pensar que es demasiada mantequilla, pero no se asusten. Así es la receta. Y es mantequilla sin sal, no tiene sal. Le voy a poner o agregando dos cabezas de ajo machacados. Recuerden, aquí son dos cabezas de ajo y en la preparación donde estamos cociendo todo es una cabeza. En total son tres cabezas de ajo para esta receta. Estoy utilizando de este que es el primero, una cucharada de Old Bay. De ahí estoy utilizando una cucharada de Lemon Pepper o pimienta con limón. También estoy utilizando cucharada y media de paprika. De cajún, el sazonador cajún también estoy utilizando una cucharada. Y de Cayen Pepper o pimienta cayena estoy utilizando una cucharada también. Todo esto lo vamos a agregar a donde está el ajo y la mantequilla. Todo esto lo vamos a, estos condimentos los vamos a mezclar. Para agregarlos a la otra mezcla que tenemos de mantequilla. Aquí en esta preparación no vamos a utilizar sal. Porque hay tres condimentos que tienen demasiada sal. Vamos a agregar el jugo de un limón. Esto aquí lo vamos a estar mezclando hasta que no sintamos los grumos de la sal. Debe ser a fuego bajo porque esto no lo tenemos que dejar que hierva. Mi gente, miren, así quedó la salsita. Miren ustedes qué rico y delicioso se ve esto. Esto ya lo vamos a reservar. Y vamos a checar nuestros elotes y papas a ver cómo van. Miren ustedes cuando insertan el cuchillo y ya se introduzca bien suave. Nuestra papa ya está. Vamos a retirar la papa y el elote. Y voy a proceder a poner lo demás. Ya que retiramos las papas y los elotes, vamos a agregar patas de cangrejo. Yo tengo seis pedazos así. Vamos a agregárselos. A esta receta tú le puedes añadir el camarón que tú quieras. Puede ser sin cabeza o con cabeza. Puedes añadirle langostas. Yo voy a utilizar tres langostas partidas por la mitad. También puedes agregarle mejillones negros. Esto lo vamos a dejar hervir aproximadamente de cinco a diez minutos. Ya que pasó el tiempo, vamos a sacar nuestras patas de cangrejo y también vamos a sacar las langostas. En este punto ya limpié el agua. Le quité todo lo que le habíamos agregado. La cebolla, el ajo, limones, naranja y la bolsa de condimento. Voy a agregar la sausage. Y vamos a agregar los camarones. Yo tengo dos libras y media de camarón. Aquí solamente le vamos a dar un tiempecito de unos tres minutos nada más. Miren ustedes, esto ya está listo. Vamos a empezar a sacar camarón y la sausage. Vamos a sacarlo. Yo termino de sacarlos y ahorita les muestro para ponerle la salsa. Miren ustedes qué bello se ve esto y todavía no tiene la salsa. Esta preparación ustedes le pueden agregar huevos. Huevos duros, huevos hervidos, como ustedes los conozcan. A muchas personas no se los ponen porque no les gusta. A nosotros nos agrada mucho con huevos. Así que le vamos a poner huevos duros. Si ustedes tienen una persona que las vaya, pueda ir ayudando en lo que van saliendo las cosas, ustedes lo pueden ir, que les vayan ayudando a mezclarlos para que todos queden bien integrados. Aquí vamos a empezar a agregar nuestra preparación. Miren ustedes esta deliciosura. Yo lo voy a terminar de agregar todo y ya se los muestro ahorita cómo nos quedó. Mi gente, díganme si no se les antoja cómo quedó esto. Y tiene un sabor bien rico. Le dimos una, finalizamos con un toquecito de perejil seco. Ya es a gusto de ustedes. Pero lo invito a que lo preparen. No se van a arrepentir realmente. No son demasiados ingredientes. Y ahorita en esta temporada, que se usa mucho el marisco, está bueno para prepararlo. Si te gustó, te invito a que me dejes un dedito arriba, un comentario. Y si no, te gusta la receta, pues te invito a buscar la receta que más sea de tu agrado. Mi gente que siempre me acompaña, con ustedes me veo para la próxima videoreceta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!